Después de un tiempo, en lugar de callar el ruido como lo hacía con los vicios, lo pude alejar acoplándome al estilo de vida que vos estabas empezando a llevar. Nunca se apaga el ruido completamente, pero al menos siento tener más control sobre él. ¡Cash! ¡Cash! Después de un tiempo, en lugar de callar el ruido como lo hacía con los vicios, aparte de esa sesión, tengo esa visión, sigo mi única condición, seré mejor y no es Pokémon. Me regalo el triunfo y aún así no sumo nada, yo te disfruto, yo lo que quiero, confío con tu contexto. Tengo una duda, me tiene confuso, si ella me quiso, solo me uso, por poco me deja hablando de Ambruso. No me siento mal, no me recojas cul, lo vamos a lograr, dejaste tu ropa en mi placa, y no sé si algún día vuelvas a llamar. Nena, no puedo ni verte, quiero cantar hasta la muerte. Estamos subiendo y esto no es suerte, pero de hoy quiero ser más fuerte. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Nunca se apaga el ruido completamente, pero al menos siento tener más control.